Sofía tiene 46 años y trabaja como analista de patentes para un despacho jurídico especializado en propiedad intelectual. Una vez terminada la cuarentena, ella imaginaba que regresaría a la oficina junto con el resto de sus compañeros, pero la nueva normalidad se atravesó en su camino. El home office nació como oportunidad y se convirtió en castigo, al menos en mi campo. En la oficina podía trabajar 10 o 12 horas por día, en mi casa son 15 si bien me va. Y ni se te ocurra quejarte porque ahora estás en tu sala o comedor, no tienes que transportarte ni sobrevivir el tráfico. En otras palabras, no solo es la posibilidad si no tienes el deber de trabajar más horas. El dilema no somos nosotros, lo hicimos bien, le echamos ganas, demostramos que podemos ser tan o más productivos desde casa. El problema, tristemente, es que las empresas se dieron cuenta de eso y ahora prefieren que sigamos aquí porque trabajamos más y ellos gastan menos. Se colgaron del caos para reducirnos el sueldo en un 25%. Mis compañeros estaban furiosos, algunos incluso dijeron que renunciarían, pero claro que nadie lo hizo. Voluntariamente dejar de percibir tu sueldo en un momento cuando tanta gente se quedó sin trabajo es un disparate. Estábamos supuestamente en una posición muy segura. La propiedad intelectual es un medio que nunca deja de moverse. Las dependencias cerraron, pero el despacho no dejó de recibir solicitudes de patente. Llevamos a cabo exámenes de forma y fondo y los clientes, las marcas pesadas que representamos, rara vez se atrasaron en los pagos. ¿Por qué seguimos ganando menos cuando la empresa se está ahorrando cualquier tipo de servicios, internos como externos, y cuando las cantidades de trabajo y facturación son las mismas o tal vez mayores? La respuesta es obvia, pero me aterra decirlo. Especialmente siendo una compañía gobernada íntegramente por una mujer. Antes de la cuarentena no lo habría imaginado, pero resulta que podemos ser tan pérfidas como los hombres. O algunas de nosotras cuando menos. La avaricia no conoce de géneros. Sorprendida es poco. No hay una expresión que una la sorpresa con la fatiga y el enfado. Los días se están convirtiendo en semanas y las semanas en meses, exactamente como ocurrió durante la cuarentena, que si bien nunca dejamos de usar el sustantivo, en realidad fueron mucho más de 40 días. Lo que me preocupa es que esta segunda parte de la confusión y desorganización pinta para ser mucho más larga aún. Estamos yendo a la oficina entre una y dos veces por semana. Dicen que es lo mejor, que el primer interés de la empresa son la salud y el bienestar de su fuerza de trabajo. Lo curioso es que con tanta sensibilidad nuestro sueldo no vuelva a ser el de antes. La gente sigue diciendo que tenemos que esperar y ver cómo se desenvuelven las cosas. Eso ya no es posible. ¿Cómo tener un coche prendido y sin moverse? Tarde o temprano se queda sin gasolina. No digo que se nos acabe la paciencia, somos mexicanos, pero sí nuestro aguante. Encabezamos la lista de los países que más horas trabajan a cambio de los honorarios más bajos. Y la nueva normalidad, más que limitarnos, parece acorralarnos. Nos intimida con el riesgo de la enfermedad y la probabilidad del desempleo. Nos adapta, casi sin darnos cuenta, a una forma de vida más enrevesada y a jornadas de trabajo más largas, aunque suena inconcebible. No quiero una nueva normalidad, sino una normalidad que no sea absurda. Quiero la tranquilidad que yo propicie con mis decisiones y mi desempeño. No esta ansiedad disfrazada de quietud que se nos ha impuesto. Quiero una normalidad que sea exactamente eso, una vida normal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!